Es el anuncio que hizo ayer la Presidenta de la República, la señora Cristina Fernández de Kirchner, pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hace todo esto? Porque tres millones y pico de chicos, y no están aquí en la capital, no les mandan un sobre al toque. ¿Cómo se llega a todo el país con este anuncio de la Presidenta? Se lo vamos a preguntar a Diego Bossio, el director de la ANSES. ¿Cómo le va Diego? Buen día, gracias por atendernos. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo se instrumenta todo esto? Y la verdad que ANSES tiene un sistema de pago muy desarrollado a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Recordemos que nosotros pagamos 11 millones y medio, casi 12 millones de pagos todos los meses, entre jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, asignaciones universales. La gran parte de eso, la gran mayoría, se paga automáticamente por el sistema financiero. Y después están los lugares en la Argentina que uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a pagar a los toldos o Santa Victoria Este en Salta? Y bueno, tenemos que ir todos los meses con un helicóptero de gendarmería, junto con un oficial del Correo, un oficial, un personal de ANSES, y baja la gente de los cerros, la verdad que es muy emotivo. Y bueno, hay más o menos 500 vecinos de esas localidades que cobran la asignación, la pensión, la jubilación. ¿Todos los meses hacen eso? Todos los meses en el impenetrable Chaqueño, en Río Negro, en muchos lugares de la Argentina, en donde no hay sistema financiero, pero esas familias quieren vivir en ese profundo interior de la Argentina. ¿En lugares donde alguna vez se llevarán a una sorpresa? Porque de pronto ni saben ni se han enterado en algún caso de que han tenido ese aumento. No, no, lo reciben el día que reciben el pago, porque ahí las comunicaciones, si bien se ha avanzado muchísimo, ellos saben que todos los sábados, los primeros sábados de cada mes, están estipulados según la región, llega el Estado, el Estado con la gendarmería, bueno, y la ANSES y el Correo, a hacer frente a los pagos. Y la verdad que eso es muy emotivo, y bueno, es una gran tarea logística. Nada más imaginarlo emociona, así que me imagino... Hay unas fotografías, yo en algún momento voy a compartir con usted, le voy a enviar todas las fotografías que la gente de ANSES ha tomado, porque la verdad es muy emotivo, y cómo esa gente además sigue sosteniendo sus valores, su cultura, su vestimenta... Ah, pero le doy una idea, y tienen que hacer fotografías ampliadas, y que las paredes del ANSES, a quien va directamente... ¿o ya lo tienen hecho? O sea, en alguno de los edificios de ANSES centrales lo tenemos hecho, pero estamos trabajando... ¿Sabes? Me tiré el lance de que una idea mía fuera primera que otras, pero no, no... No, no, no... Y sigo invicto al cabo de tantos años. Una pregunta más, Diego, entre otras, que tenemos con Daniel López, con Paulino Rodríguez, con Cintia García. ¿Usted mencionó que llegan a 12 millones de personas? Sí, sí, entre 11 millones y medio y 12 todos los meses. La cifra es impresionante. Le quiero preguntar si este paradigma nuevo, para mí, de la ANSES, es algo que han podido ir desarrollando en los servicios, porque ANSES para uno siempre fue el jubilado, ¿verdad? Exacto, sí. Y ahora es mucho más abarcativo. Es mucho más amplio que el jubilado. En realidad lo fue siempre y se ha profundizado en estos últimos años. Recordemos que la ANSES era un organismo en el 94 residual, creado para desaparecer porque estaba el sistema privado de jubilaciones, no el sistema público. Y tuvimos que reconvertirnos, porque lo que ocurrió en los últimos años es la inversa, pasar a ser un sistema estrictamente público. Siempre la ANSES pagó asignaciones familiares. De hecho, nosotros hoy estamos pagando a 3.800.000 hijos de papás que trabajan en relación de dependencia, en las fábricas, en todos los servicios, en todos los papás que ganan hasta 5.200 pesos, que es el tope que amplió la Presidenta, bueno, llega a 3.800.000 chicos. Y además, la Presidenta tomó una decisión el año pasado de no solo incluir a los papás que tienen trabajo formal, sino a aquellos que no tienen trabajo formal, pero que trabajan, que son estos 2 millones de papás que tienen 3.600.000 hijos, que es la Asignación Universal por Hijo. Con un criterio, el ANSES se financia, una parte con aportes y contribuciones, pero también se financia con impuestos, con lo cual que cualquier persona, sea, esté en blanco o esté trabajando informalmente, cuando compre un caramelo o va al supermercado, aporta también al sistema de seguridad social. Entonces surge la Asignación Universal, que la verdad que tiene un impacto muy fuerte, y bueno, la medida que tomó ayer la Presidenta de pasar de 220 a 270, implica llegar a 7.400.000, 491 niños, de manera directa, el aumento a partir del 1 de octubre. Así que eso significó, lógicamente, cambiar estructuras, ampliar la cantidad de oficinas, duplicar el número de oficinas, incorporar tecnologías, mejorar los procesos, tratar de mejorar todos los días la atención, ser mucho más eficiente y eficaz en todo lo que significa los trámites, la base de datos es muy importante, es muy importante que los argentinos estén registrados en la ANSES, que tengan el CUIR, que cuando tienen un hijo puedan registrarlo, eso implica estar dentro de lo que significa la seguridad social, los beneficios de la seguridad social y la protección del Estado, que se está ampliando permanentemente, como Argentina siempre lo tuvo, lo que pasa que, bueno, en un momento se tomaron decisiones que eran contrarias a los valores, a la cultura de la Argentina, y bueno, hoy estamos retomando nuevamente esa cultura de un Estado presente y de un Estado donde cuanto más presencia tiene, mejor inclusión y mejor protección tiene hacia todos los argentinos. Aún cuando falta muchísimo, ¿no? Seguro. Daniel López le habla. ¿Cómo le va, Bocio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Bien. Y en aras justamente de ese perfeccionamiento y de ese avance institucional, ¿se podrá avanzar en algún mecanismo por ley para actualizar las asignaciones por hijo, por ejemplo, dos veces por año, de manera programada, como las jubilaciones? Mire, desde que se implementó la asignación universal por hijo, la asignación aumentó un 50%. Pasaron de los 180 pesos originales en aquel noviembre del 2009, cuando anunciamos este nuevo derecho que lo anunció la Presidenta de la Nación, a estos dos aumentos que el año pasado se dio el 26 de julio, recordábamos ayer con la Presidenta, y este año lo íbamos a replicar más o menos en la misma fecha, pero para que no haya especulación electoral dijimos que pasen las primarias y después avanzamos con el aumento. Es una decisión de la Presidenta, y que me parece que es muy prudente. Y... Creo que tenemos que ir fortaleciendo... Diego, ¿y van a trabajar para que sea ley? Pero, a ver, tenemos que lograr... Todas las decisiones que se toman en materia de seguridad social implican inversiones muy grandes, con lo cual tienen que ir madurando de manera tal de ir avanzando en la capacidad de ser sustentables en el tiempo, es decir, que se puedan pagar siempre. No es una decisión que se toma ahora, es un compromiso a futuro y que tiene que hacerse siempre. Entonces, estamos en una etapa en donde está madurando y se está profundizando la asignación y se están tomando decisiones con prudencia, con criterio, de manera tal de que siempre haya aumentos y que esos aumentos respondan también a estos criterios de sustentabilidad. Pero por ahora, Diego, son... Por ahora estamos... Son decretos por ahora. Sí, siempre ha sido así. Desde el año 74, que hay asignaciones familiares en la Argentina, ha sido así, desde el año 74. Y lo que hizo la Presidenta, ampliar el universo de asignaciones familiares a la asignación universal. Pero siempre ha sido así. Habló usted del fondo de sustentabilidad. Andan cerca de los 200.000 millones, lo cual parece... ¿De cuánto fue que arrancaron cuando empezó todo esto? Las AFJP le transfirieron al Estado, en la borro de los trabajadores que administraban ellos, 78.000 millones de pesos. ¿Y han llegado a 200.000 millones? Sí, sí, un poco menos, pero estamos cerca de los 200.000 millones. ¿190, leí por ahí? ¿195.000 estamos? Bueno, estamos hablando... Digamos 195.000, porque tampoco... Sí, sí. ...5.000 millones son tan poca plata como para manejarlo así, tan suelto de cuerpo. Este fondo de sustentabilidad, ¿haber llegado un colchón ya ideal? No, digamos, recordemos que puede tener vaivenes y que nosotros hemos reducido la volatilidad según las condiciones del mercado, ¿no? Porque nosotros tenemos acciones y si las acciones se desploman, bueno, ese valor del fondo puede reducirse. Tenemos bonos, la tendencia es a que eso sigue creciendo, la tendencia es que la Argentina tiene una solidez financiera tal que permite que ese fondo esté muy consolidado. Aparte, hemos reducido la exposición a esas cuestiones más volátiles. A diferencia de los activos que recibimos, estamos haciendo despacito transformaciones con prudencia para reducir la volatilidad. Lo importante de ese fondo es que es el ahorro que tenemos los argentinos con dos objetivos. Por un lado, garantizar, si eventualmente hay una crisis, que todos estos 11 millones de pagos que se hacen todos los meses no se interrumpan ni tengamos que reducir los valores como ya ocurrió en la Argentina. Y la segunda, invertirlo de una manera tal que genere mayor actividad, mayor producción, mayor trabajo registrado, mayores impuestos para también enriquecer la economía y que el propio organismo, la propia ANSES, tenga mayores ingresos y pueda avanzar en mayor inclusión social. Esos son los dos objetivos. Y la verdad que los venimos haciendo muy bien, con criterio, con prudencia, podemos dar explicaciones de cada una de las decisiones. Las inversiones que hemos tomado ya empezaron a repagarse. Algunas se repagaron en su totalidad, otras empiezan. La vez pasada usted me preguntó, y yo recuerdo el tema de AISA, que fue una inversión para el desarrollo de toda una planta de potabilización en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya empezó a amortizar tanto capitales e intereses. Esa obra se terminó, una parte está produciendo, la obra generó mucho trabajo y hoy está repagando esa obra y está teniendo el rendimiento y la rentabilidad que es para todos los argentinos. ¿Y clavos no tienen ninguno? ¿Cómo? ¿Clavos no tienen ninguno? Los que teníamos los heredamos de la CFJP y todos los clavos fueron levantados y exigimos con mucha firmeza que se paguen. Y la verdad que no tenemos ningún clavo y ordenamos todas las cosas que teníamos que ordenar, que nos llevó muchísimo tiempo. Porque había que armar equipos, había que tener abogados especializados, economistas y bueno. Pero el Estado, con mucho menos recursos, muchísimo menos recursos, para que tome una dimensión, las CFJPs cobraban en comisiones para administrar el ahorro de los argentinos a valor actual 354 millones de pesos. Administrar el fondo a los argentinos hoy nos cuesta 4 millones y medio de pesos, que son los 200 chicos que trabajamos todos los días, chicos jóvenes y no jóvenes, que trabajamos ahí en el FGS o que trabajan en el FGS. Y la verdad que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y la verdad lo hacemos bien, lo hacemos con criterio, con prudencia, apostando al desarrollo. Muchas obras que hay en la Argentina, parte están financiadas por este organismo y eso genera trabajo. Atucha II, Barradal, centrales termoeléctricas. ¿Cuánto tienen invertido en energía? En energía tenemos cerca del 22% del fondo, cerca de 40 mil millones de pesos. Una parte en acciones y otra parte en proyectos concretos. Atucha II es un proyecto que gran parte lo financió la ANSES y se está por terminar, va a pensar en funcionamiento el año que viene. EPEC, que es una central termoeléctrica que está en la provincia de Córdoba, la parte de la ANSES y está generando ya energía. Lo mismo pasa en el sur de Santa Fe, Timbú, en Manuel Belgrano. Hay muchas centrales termoeléctricas en Neuquén que han sido financiadas por ANSES y hoy están generando energía y no solo están generando energía, sino que están repagando la inversión. Por eso me permitía mencionar el tema de la cantidad de actividades que desarrolla hoy día la ANSES que uno la tenía siempre desde una simplificación que significaba pagar las jubilaciones, por ejemplo, o las asignaciones. Esto, Víctor Hugo, ocurre en el mundo. Si viene el administrador en el mundo, en donde hay más desarrollo, en donde hay un estado de bienestar, en donde el Estado empieza a expandir los derechos y aumentar el bienestar a través de la presencia del Estado. Si uno habla con el director de ANSES de España, de Alemania, de Francia, tienen fondos, esos fondos los invierten. En el caso de España, todo en bonos. En otras actividades, en Nueva Zelanda, también ocurre en los países nórdicos. Es decir, Argentina empieza a recuperar herramientas para desarrollar políticas que ayuden a que todos vivamos mejor, producto de que se empiezan a recuperar el ahorro de los argentinos y se toman estas decisiones trascendentales. Así que, no es algo anormal, no es algo... En la seguridad social, estas cosas se discuten y se discuten con un nivel de profesionalismo que, la verdad, Argentina está a la altura de las circunstancias. Diego Bossio, le agradecemos muchísimo, siempre es útil. En realidad nos fuimos un poco por las ramas. Nosotros siempre mentimos un poco por lo que veo, porque le decimos, es un minutito para que aclare cómo le pagan a todo el mundo en todo el país. Pero es muy interesante siempre aprovecharlo. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Diego Bossio, el director de la ANSES. Cintia. Peter Hugo, ¿por qué las asignaciones familiares no son clientelismo político? Esta es una pregunta que siempre se hace cuando dicen, bueno, pero los planes sociales del gobierno no lo son, porque equivalen a las cargas sociales que paga un empleado en blanco. Entonces, si una persona, el promedio de las asignaciones familiares es dos o tres hijos, una mujer va a cobrar entre 540 y 810 pesos por sus dos o tres hijos. Por supuesto que esto no será el único ingreso, se supone que va a tener otros. Y en caso de que consiga un trabajo formal en blanco, no va a cobrar la asignación universal, pero va a cobrar las cargas sociales de empleo en blanco que equivalen a este país. Eso es una respuesta de tu parte a la crítica que se hace de que la asignación no es universal. Se dice que es universal, pero no llega a todos. Y vos decís que no llega a aquellos empleados en blanco que cobran un equivalente a lo que viene a ser la asignación universal por hijo. Por el empleador que se las paga como el rubro correspondiente a cargas familiares. Y por otro lado, este es un reconocimiento... Me estás pensando, ¿hay acuerdo en la mesa sobre lo que dice Cintia? Porque es tanta... Yo he escuchado a muchísimas personas de la política y he leído algún artículo señalando que la asignación universal todavía no llega a todos los chicos. Pero son dos cosas. La asignación universal no llegará a todos los chicos porque hay un porcentaje menor de niños indocumentados, no registrados o algún problema de deficiencia cultural. Imagino, por ejemplo, la comunidad QOM, ¿no? En la asignación no. Pero perfecto, no. No. O sea, la asignación universal equivale a las que esto no le pones en duda. No lo puedes poner en duda porque es un dato concreto y objetivo lo que te estoy diciendo. No estoy poniendo en duda, estoy preguntando, señorita. No, está bien, yo te digo nada más. Y no, hay otra cosa que te quiero decir. El gobierno de alguna manera hace un reconocimiento de la inflación. Porque está recomponiendo en línea con el aumento de la canasta básica y le está dando el concepto de movilidad, que es lo mismo que pasó con las jubilaciones o las paritarias. Hay un reconocimiento en los hechos de una inflación a recomponer y es lo que pedían las centrales gremiales. La mañana con Víctoru.